Hola a todos soy Kev y bienvenidos a mi canal. En esta oportunidad me van a acompañar en el vlog cuando fui al concierto de City One Two Zen en Chile. Ellos vinieron el pasado 22 de enero al Movistar Arena en Santiago. Pudieron venir todos los miembros menos G-Chan, que de hecho es muy sad porque es tercera oportunidad que tiene para venir y no viene. El SM Town en Santiago ahí vino tanto en City Dream como en City One Two Seven y no asistió. Luego fue el Music Bank donde se iba a presentar en City Dream pero por temas de clima tuvieron que cancelar a mitad el espectáculo y no se pudo presentar en City Dream ni 80's ni TXT para que vamos a abrir esa herida. Y bueno ahora que vino en City One Two Seven tampoco pudo así que esperemos que la cuarta sea la vencida. Esta oportunidad a diferencia del Music Bank que también llegué muy temprano no quise exigirme tanto quise descansar más. Llegué como a mediodía del día del concierto sabiendo que probablemente iba a quedar bien atrás en cancha pero no importa iba a llegar descansado y no estar estresado por eso. Pero bueno todo eso lo vamos a ver en este vídeo. Les recuerdo que si les gusta dejen su like, comenten cuál fue su parte favorita, suscriban si no lo han hecho y activen la campanita. Y ahora sin más que decir ¡comencemos! Aquí salí del metro y lo primero que vi es que desde la salida de la estación a la entrada del parque O'Higgins donde está el Movistar Arena había mucha gente vendiendo cosas de NCT. Como ven no había gente esperando a entrar porque el ingreso de todos quienes llegaron en la noche o muy temprano en la mañana ya había sucedido. Yo llegué tipo mediodía porque quise descansar bien aún sabiendo que probablemente entraría a cancha cuando ya estuviera bien lleno pero da igual. Lo primero que hice fue buscar mi kit que era un regalo por comprar cancha VIP. Este era el escenario yo compré aquí sector Thyssen. Traía esto y una photocard aleatoria. 5 segundos para que adivinen quién me salió a ver cómo anda su intuición. 5, 4, 3, 2, 1... ¡Me salió Doyon! ¿Alguien adivinó? Ya, ya, igual esto me gusta. De hecho era mi vida hasta el principio. Había todo un mercado de cambio de photocards aquí. Dijeron que cuando recién abrieron la gente gritaba y parecía feria. Paréntesis, hice un vídeo para que mis seguidores eligieran el outfit con el que iba a ir ese día. Los más votados fueron el 3 y el 5. Al final en una encuesta de mi Instagram ganó el 5, así que fue vestido al concierto con ese. Aquí había un sector de comida. La verdad habían varios sectores con carritos para comprar comida. Este era el sector para comer y descansar. Aquí está Fran, yo creo que ya la conocen, ha salido en varios de mis vídeos. Me mostró cuáles le salieron a ella. Le salió. Yehion tiene mucha suerte. ¡Maldita sea! Al final igual conseguí a Yehion, hicimos un cambio triple y logré tener a Yehion. Había merchandising oficial o al menos eso salía, aunque estaba un poco cara, como era de esperar en realidad. Ahí están más o menos los precios. No sé, yo al menos no compré. Este sector tenía un escenario con diferentes actividades toda la tarde. Cuando yo fui estaban en Random Dance. Pero también sé que se presentaron algunos dance covers invitados, como este. También estaba este sector con una tienda de cosmética coreana y también otro para tratamientos capilares. Por último, teníamos esta zona con las fotos de cada uno de los miembros de NCT 127 para poder sacarse fotos con ellos. Había varios proyectos de fans clavó fan bases. No pude grabarlas todas. Por ejemplo, Yehion estaba firmando una bandera para entregarla. Así que ahí aproveché de dejarle un mensajito a Yehion. Ok, llegó el momento de empezar el orden para ingresar al recinto. Debo decir que en un principio fue algo caótico. Pero lo esperado, porque obviamente manejar un grupo grande de personas no es fácil. Estuve un tiempo ahí hasta que me di cuenta que el orden iba a ser más o menos lento. De hecho, me fui a dar una vuelta en todo el lugar. Después volví y aún quedaba mucho para que me llamaran y estuve esperando ahí a la sombrita. No sé cómo hubo gente que, sabiendo que iban a llamar por grupos de 100, decidió hacer toda la fila y estaban a todo sol. Mucha gente. Yo no sé cómo deben haber quedado después porque yo, que traté de escapar del sol todo el tiempo, me quemé bastante. De hecho, todavía me queda un poquito de la marca de cómo me quemé los brazos. Por suerte la cara no, porque me puse harto bloquear. Pero los brazos no. Lo bueno fue que el orden que hacían era en un sector, pero después te llevaban a otro sector en el cual ahí sí te hacían ingresar al recinto. Es bueno porque así la gente no tiene como esa expectación de que si pasa la barrera, las personas que están ordenando van a poder entrar a golpe hacia el recinto. No, eso no podía pasar porque tenía que ir a otro lugar. Así que muy bien ahí. Aquí ya me tocó y me llevaron para entrar al local. Obviamente había entrado mucha gente antes, entonces quedé atrás, pero igual logré meterme un poco más y finalmente quedé aquí. Aquí real fue estar de pie dos horas antes que comenzara el show. No les cuento cómo me dolió la espalda al final del día, porque después de estar todo el tiempo de pie y más encima, después cuando uno graba como que se inclina hacia arriba. No, my, no, no. ¡Ya basta! ¡Ya basta! ¡Por favor! ¡Ya basta! En fin, ahora les dejo algunos videos del concierto. Después yo quería hacer entrevistas a algunas personas, pero se me quedó el cable para el micrófono, así que no pude. Pero les daré un comentario al final después de estos videos. Cuando salieron y partieron, siempre pasa en el sector cancha que hay mucho movimiento, porque todos empiezan a acercarse a la reja, así que imposible grabar estable. Como ven, partieron en el escenario principal con Kikit, seguido de Cherry Bomb. En los videos las pantallas laterales se ven algo extrañas, pero en vivo se veían bien. Dale tuvo el primer solo de la noche. Todos en realidad tuvieron un momento de performance en solitario durante el concierto. En Highway to Heaven partieron en el escenario principal, pero al fin avanzaron hasta el escenario donde yo estaba más cerca. En Highway to Heaven partieron en el escenario principal, pero en vivo se vengan a acercarse a la reja. Después se le unió Mark, que también después continuó con su solo. Dejaré algunas presentaciones en mi canal a modo de fancam para que las vean, aunque esta vez te voy a admitir que no grabé muchas, porque tampoco bailaron muchas en el escenario donde lo estaba hacer. Momento, videos o VR, solo de Jong-Woo. El famosísimo solo de Johnny. Solo de Yehyun, muy vocal. Solo de Yuta. El público se veía re bonito. ¡Aplausos a N.Citizen! Cabe destacar que, aunque no vino Hechan, tenían grabadas las partes donde cantaba, entonces salían las pantallas laterales, y era como si hubiese estado cantando ese día ahí. ¡Al fin otra canción en este escenario! Déjenme decir que la voz que más me gusta de N.Citizen creo que es la de Do Jong, Realmente me gusta mucho como canto Lamentablemente no pude grabarla completa Pero igual veré si dejo lo que alcancé a grabar en mi canal ¡Gracias! 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 Se vino un momento de las canciones más nuevas Pero lo hicieron en el escenario principal Ahí cantaron Sticker, Faster, Two Baddies entre otras Y con eso ya terminaba el concierto Bueno, como saben la parte entre comillas oficial Porque después siempre viene el encore Donde salen con las poleras del concierto Y toman banners, comparten, interactúan con el público Esto sucede en todos los conciertos K-Pop Así que ojo si van a uno No se vayan antes de que eso suceda Ahí cantaron, hablaron cada uno Sacaron la típica foto oficial Si se fijan estaban con el banner que hizo el Fans Club de Chile En City Chile Y bueno, así se vivieron los últimos momentos del concierto de NCT 127 en Chile El Fans Club de G-Chain en Chile El fans club de G-Chain en Chile No se vivencia en el юm vweg tenía esta misión o proyecto y lo lograron que era que el stand y tamaño real de fecha en llegar al escenario y lo tomó y empezó a dar las gracias con él un momento muy memorable y así termina ahora sí en neo city de link en santiago ah y haberme grabado al inicio porque el maquillaje a esta altura ya y bueno eso mi comentario final fue que me gustó harto el concierto la verdad disfruté harto ellos venían de conciertos en muchos otros países de hecho el anterior era brasil después venía a chile después venía a colombia y yo pensaba que los iba a ver un poco más cansados pero por suerte aquí vinieron con harta energía olvidándolo todo en el escenario como que siento que eso es súper bien qué cosas pudieron haber sido un poco mejor yo creo que la interacción con ellos era un poco desequilibrada en algunos miembros que se interactúan harto con el público y otros que eran un poco más distantes lo cual igual obviamente es normal debo destacar a johnny que lejos interactuó lo más posible tenía energía máxima súper súper bien en cambio este ser humano era un poco más distante la verdad aunque hay algunos que dicen que es un poco piti es decir no ve muy bien entonces como que quizás por eso no vea la gente que está aquí prefiere ver más a lo lejos y está así como no lo sé no pero en general bien lo otro sí por mi experiencia es que igual dejé de seguir un poco a un city desde más o menos la pandemia por supuesto he seguido como sus lanzamientos principales pero no todas las canciones de su álbum entonces habían varias que yo no me sabía no las puede cantar así como real fan y siento que eso igual afectó mi experiencia en el concierto me habría gustado saberlas bien para poder haberlas cantado de principio a fin obviamente las que sí me sabía las disfruté mucho sin embargo también lamentablemente gran parte del concierto lo hicieron en el escenario principal que era el que yo estaba más lejos entonces en esa instancia yo sólo podía ver el concierto a través de las pantallas y siento que igual disminuyó un poco como mi experiencia eso sí debo destacar que tanto touch como regular la cantaron en el escenario que yo estaba que eran las canciones más antiguas de ellos se las puede disfrutar más de cerca y eso en general o ahí hacer el check en mi checklist de ir a un concierto de este tipo antes de en vivo quiero saber ustedes algunos pudieron el concierto aquí en santiago o en algún otro país diga también los comentarios su experiencia digan qué parte le gustó más de este vídeo recuerden dejar su like suscríbanse si aún no lo han hecho y activen la campanita para que no se pierdan ningún otro vídeo y eso así que me despido espero que esté muy bien y nos veremos en un próximo vídeo que estén super